Este año, el encuentro que se hace, el encuentro estudiantil con estudiantes y la exposición con el sector privado, va a permitir que los participantes adquieran, primero que nada, una serie de conocimientos que les permita formar conciencia. Vamos a iniciar en la primera parte de esta actividad con una serie de exposiciones, primero sobre temas de cultura tributaria. Vamos a hablar sobre mi común y la tributación, con lo cual vamos a buscar que los estudiantes crean en los temas de cultura tributaria, que les quede muy claro estos aspectos y tengan presente siempre la importancia de pagar impuestos y el papel de la administración pública y la administración tributaria en esto. Después vamos a tratar con la participación en una exposición de la Contraloría General de la República. Un representante va a participar en esta exposición con un tema de lucha contra la corrupción. Lo que buscamos es que los estudiantes conozcan también la importancia de hacer seguimiento al destino del dinero del Estado, cómo se administra sobre todo, y el papel de la vigilancia tiene que tener todo ciudadano. Después vamos a tocar con un tema que es la fomentación y la lucha contra el contrabando. Esa exposición es para nosotros valiosa porque enfoca el tema que los estudiantes deben tener claro, formalizarse y luchar directamente contra el contrabando como la que es lo que tenemos en la sociedad. Y cerraremos la parte de presentaciones con una charla a cargo del sector público sobre entendimiento, cómo hacer empresa, cómo generar empresa. Con estas exposiciones los estudiantes van a contar con un bagaje de información y de conocimientos que nos va a permitir distinguir y tener presente la importancia de los temas. Finalmente vamos a cerrar la parte de exposiciones con una presentación de teatro para los estudiantes que buscarán reforzar los conocimientos adquiridos. Concluidas las exposiciones, empezaremos con la exposición a través de los stands del sector público y de las instituciones educativas.